Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo al que me nominó Elena, que fue como... te lo agradezco y te odio al mismo tiempo, porque madre mía. La batalla de los libros. De primeras ya elegir 12 libros a mí ya me ha costado muchísimo, ¿vale? Ya os lo digo. Así que nada, empezamos. Os voy a enseñar los 12 libros que he elegido, ¿vale? Buenos presagios de Nell Gaiman y Terry Pratchett. El libro del cementerio de Nell Gaiman. El galáctico, pirático y el indígena viaje de mi padre de Nell Gaiman. Humo y espejos de Nell Gaiman. Corarai de Nell Gaiman. El océano al final del camino de Nell Gaiman. Neverweb de Nell Gaiman. American Gods de Nell Gaiman. Stardust de Nell Gaiman. Sadman de Nell Gaiman. Stop, no puedo, no puedo. Es broma, ¿vale? Pero os tengo que decir que he estado a punto de hacerlo porque en las normas de la batalla esta en ningún momento dice que no se puede elegir 12 libros del mismo autor. Entonces yo he pensado, así no me pongo triste. 12 libros de Gaiman, no hay pérdida. De todas maneras, a pesar de esto, voy a hacer algo que creo que no he visto en ningún canal y soy muy indecisa. Soy una persona muy indecisa. Entonces, yo no puedo elegir 12 libros porque mañana elegiré otros 12. O sea, no puedo. Hay algunos que sí, que siempre están, pero hay otros que bailan, van cambiando. Entonces, no he podido elegir 12, he elegido 22, ¿vale? Los tengo aquí, en la taza. 22 papeletas. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a sacar aquí ahora, en directo, 12 papeles y esos van a ser los 12. Después, al final del vídeo, os diré los que se han quedado en el tintero, ¿vale? ¿Por qué lo hago así? Porque es que me da pena. Y así es una manera de que no soy yo la que elijo esos 12, es las probabilidades. Y entonces, pues eso. Vamos a empezar, ¿vale? Primero, este vídeo va a ser muy largo, no sé. La carrera de Nina Alan, lo veréis al revés, seguramente. Ahora es cuando me estoy arrepintiendo porque como no salga alguno. La semilla del diablo, de Ira Levin. Verás tú. Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll. Tengo que decir que he metido tres en el gaiman, como no me salga ninguno. Va a ser la risa. Las brujas de Roald Dahl. Dios mío, qué miedo. Futuros perdidos de Lisa Tattel. ¿Cuántos llevo ya? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, Dios mío, no me va a salir ninguno de Gaiman, no me lo puedo creer. En algún lugar del tiempo de Richard Mateson, gracias. Ay, Dios mío. Seis. El talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith. ¿Cuántos llevo ya? No sé cuántos llevo. Siete, ¿no? El prestigio. El prestigio de Christopher Prince. Vale, llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con la emoción. Ocho. ¡Sazman! Vale, ya sé que me diréis. Es una novela gráfica. Bueno, lo siento, me da igual. Es Zazman, ¿vale? O sea, nueve. La historia interminable. Diez. Vale, me quedan dos. Ay, Dios mío. Ya no sé ni los que se van a quedar en el este. A ver. Vaya, algunos están muy pecados, ¿eh? Fahrenheit 451 de Peraturi. Y el último. ¡Hala! Estoy pensando en uno. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Uy, se ha caído. Se ha caído. Ay. Dios. Dios. Venga. Esto es muy difícil, ¿eh? Ritos funerarios de Hannah Ken. Vale. Se me ha quedado uno. Uno yo creo que es el que más voy a sufrir. Vale. Les voy a abrir y les voy a separar, ¿vale? Y os voy a decir ya los que se han quedado fuera. Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. ¿Se ha quedado fuera? Vale. ¿Por qué? El océano al final del camino de Gaiman. Bueno, pero estoy feliz porque ya hay uno de Gaiman. Harry Potter. Qué difícil. Esto es muy difícil. Tomates verdes fritos. Ay, Dios mío. Los puentes de Madison. ¡Hala! Me acabo de acordar de uno que se ha quedado fuera. Podría hacer dos. Me da para hacer dos. Las estrellas de mi destino de Alfred Bester. El hombre hembra de Johanna Rass. Coraline de Gaiman. La trilogía victoriana de Félix J. Palma. También aquí hice un poco de trampa porque metí los tres. Y por último, la princesa prometida de William Goldman. ¿Vale? Estos han sido mis descartados. Bueno, pues nada. Ahora voy a volver a meter los candidatos. Y a ver qué pasa. Tengo que deciros que me gusta más esta manera de haberlo hecho porque ahora me siento como más relajada. Porque ayer pensando los doce era como, vale, y si este lo cambio por este y si este... Y no me decidía. Entonces pensé, pues mira. En realidad me dio la idea mi hermano. Y le dije... Bueno, mi hermano me dijo, tienes que hacer lo de Sadman. Elige doce de Sad... Uy, de Sadman. Tienes que hacer lo de Enel Gaiman. Elige doce de Enel Gaiman y ya está. O me dice, elige once que más o menos te gusten pero tampoco sean tus favoritos. Y uno de Gaiman. Entonces así lo tienes más fácil. Venga, va, empezamos. No sé qué recortaré, pero llevamos ocho minutos de vídeo. Bueno. Mira, he sacado dos a la vez. Pues se van a enfrentar En algún lugar del tiempo de Richard Matheson y Futuros perdidos de Lisa Tattel. Vale. A ver. Futuros perdidos de Lisa Tattel para mí fue un poco... Aunque ya había leído alguna autora de ciencia ficción. Ah, hostia. Madre mía. Me acabo de acordar. O sea, me acabo de dar cuenta de que no he metido ninguno de Ursula Kallegin. ¿Vale? Ayer haciendo la lista dije Terramar. Y no lo ha apuntado. Vale. Es que es imposible. Vale. Fue como un clic, un nuevo comienzo a descubrir autoras de ciencia ficción. Fue un libro que por la temática me marcó muchísimo. No me sentí tanto identificada con los personajes, sino más con la manera de contar la historia, la ambientación. Me flipo mucho. Pero me tengo que quedar con En algún lugar del tiempo, Sucked in Time, porque es mi libro favorito de Richard Matheson, a pesar de que tengo muchos de Matheson favoritos. Y es que este libro recoge mi amor por los viajes en el tiempo y es yo. Entonces no lo puedo. Así que lo siento mucho. Futuros perdidos se va. Venga, otro. Venga. Fahrenheit 451. Y Sadman. A ver. Vamos a ver. O sea, yo amo a Bradbury con todo mi corazón. Amo todo lo que hace. Lo más fantástico. Lo de ciencia ficción. Lo amo mucho. Fahrenheit fue la primera distopía que yo leí. No sé cuántos años tenía. 14, 15. No lo sé. Fue muy importante. En mi recorrido lector con la ciencia ficción. Pero es que es Sadman. Vale. Es Sadman. Entonces, ya está. Lo siento, Bradbury. En serio, pensé. No es que no lo esté pasando mal. Pero esto de haber elegido un poco al azar. Haber dejado al azar elegir los libros. Me ha relajado un montón. De verdad. O sea, si pensáis hacer este vídeo. Hacerlo así porque es estupendo. Estupendo. El talento de Mr. Ripley. También. Y ritos funerarios. Hostia. Hostia, qué difícil. Es difícil, ¿eh? Vale. No sé para qué he hablado. Vale. Es que Patricia Highsmith y la novela negra. Es que también es muy importante en mi vida lectora. Y el talento de Mr. Ripley. Y también es una historia que me marcó mucho. Pero es que ritos funerarios. O sea, es que Hannah Ken. ¿Cómo escribe Hannah Ken? Me voy a quedar con ritos funerarios, ¿vale? Es que ritos funerarios me marcó muchísimo. Y... Venga, ya está. Lo que he decidido. Ritos funerarios. Me quedo con ritos funerarios. Lo siento, Patricia Highsmith. Venga. Uy, qué pocos papeles. Ay, a ver. Las brujas. Y la semilla del diablo. Hostia. Hostia. Oye, claro, es que a ver. Las brujas... Las brujas fue tanto la novela, un poco más tarde, como la película. Pero ha sido una historia que me ha embatado mucho. De hecho, no sé si os acordáis que aparece... Aparece... Creo que aparece en el libro. Ay, ya no sé si apareció en el libro. Bueno, es una escena... O sea, yo la cogí más de la película, ¿vale? La historia del cuadro y la niña. Hice una foto sobre esa historia. Es que me ha marcado muchísimo esta historia. Este vídeo lo estaréis viendo después de los libros de mi infancia. Entonces, pues ahí he hablado un poco más. Vale. Me ha marcado mucho las brujas. Y para mí, Roald Dahl es un referente en las novelas infantiles. Pero es que la semilla del diablo de Ira Levin... ¿Vale? Es que a mí la semilla del diablo... La temática, la historia me tira muchísimo. Entonces me voy a quedar con la semilla del diablo. ¿Vale? Mira, estoy pensando... Los que quedan y los que se van a enfrentar... Adiós, Roald Dahl. Que... Oh my God. Venga. La carrera de Nina Allen. La carrera. Y Alicia en el país de las maravillas. Hostia. Esto no se parece a absolutamente nada, ¿vale? Y cuando no se parecen me resulta más complicado. Vale. La carrera es una novela que me flipó muchísimo. Que me hizo reflexionar mucho. Que siempre he dicho que releeré dentro de poco. Porque es una historia con muchas lecturas. En las que se puede sacar mucho. Y me flipa mucho como escribe Nina Allen. Pero es que... Es que Alicia en el país de las maravillas. Es una de... De los libros de mi infancia. O sea... Me ha influenciado tanto en mi vida. Que... Lo siento. Me quedo con Alicia. Adiós. Adiós. Nina Allen. Traducir más a Nina Allen. Vale. Los dos últimos. Uno es el prestigio. Y el otro ¿cuál es? El prestigio... ¡Ay, May! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! No ¿Por qué? La historia interminable y el prestigio ¿Vale? O sea, no No, o sea No, voy a llorar Ay, Dios mío O sea, ¿qué hago? ¿No puedo quedarme con los dos? No, no puede ser Elena, ahora mismo te estoy odiando Vale, madre mía Madre mía En serio, voy a llorar Soy muy dramática Ah, hostia ¿En serio me hacéis el... Es que no puedo ¿Cómo voy a elegir esto? Es que no puedo elegir Me va a dar un soponcio Laura, a ver, ¿cómo elijo yo esto? ¿Vale? O sea ¿Cómo elijo yo esto? Es que son dos historias Tan importantes para mí ¿Cómo elijo yo esto? No puedo elegir Tir, elige por mí A ver A ver A ver Cuando... Voy a llorar Voy a dejar la historia interminable ¿Vale? Vale Porque la historia interminable Es muy importante en mi vida O sea, Alicia y la historia interminable Son mis dos novelas de la infancia Más importantes Y las que más me han influenciado O sea, la historia interminable ¿Vale? O sea, corazón ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que ya tengo ahí Alicia ¿Vale? Y tengo que decir Que haciendo esta lista Cuando yo he preguntado A mi hermano Y a mi chico Eh... A ver... Eh... Adivina qué libros he metido Pues los dos El primero que han dicho Ha sido el prestigio ¿Vale? Entonces Es que el prestigio El prestigio Significa mucho en mi vida Eh... La manera de... De... Escribir de Christopher Priest Es que me representa tanto Que lo siento Lo siento Historia interminable Lo siento Con todo mi corazón Pero me quedo con el prestigio Esto es muy duro Vale Pues nada Venga A ver... Segunda ronda Ahí Alicia en el país de las maravillas Y ritos funerarios Ay... Qué diferentes Qué elijo Lo siento Hanna Ken Me flipas Me flipa muchísimo Todo lo que escribes Estoy deseando Que escribas otra novela Te amo mucho Pero... Se queda Alicia Lo siento Madre mía Qué cuatro hay aquí Es que Voy a llorar ¿Vale? Esto es muy difícil Vale El prestigio Mira Como me salga El prestigio Es jazman Como me salga No No sobrevivo Esto El prestigio Es jazman O sea No Vale A ver He tenido que abandonar Estudio interminable Por el prestigio ¿Vale? Y ahora me sale esto ¿Vale? O sea No puedo más Vale A pesar de todo Lo que acabo de decir Del prestigio Lo siento mucho Pero me quedo con sadman Y a este paso A lo mejor ya sabéis Cuál va a salir ¿Vale? Porque Porque es así Es así Lo siento Vale Ya no me acuerdo Ni lo que queda Ni nada Vale A ver La semilla del diablo En algún lugar del tiempo Vale A pesar de que Me flipa La semilla del diablo Me quedo con En algún lugar del tiempo ¿Vale? O sea Vale No puede ser Ah Quedan tres Al final Esto no lo había calculado yo bien ¿Cómo puede ser? 12 6 3 Vale ¿Y ahora esto ¿Cómo se hace? Ah ¿Lo tengo que elegir? Vale Mi madre Estoy fatal Vale Vale ¿Sabéis qué es lo que se va a enfrentar? ¿No? Lo sabéis Dios mío En algún lugar del tiempo Y Alicia en el país de las maravillas Es que Pues lo siento Lo siento Alicia Eras mi amiga imaginaria de pequeña Pero en algún lugar del tiempo ¿Vale? Vale Pues ya está Pues ahora Ahora Tengo que decidir entre Sadman De Neil Gaiman Y en algún lugar del tiempo De Richard Matheson Posiblemente Mis dos escritorios favoritos Con Junto con Shirley Jackson Que se ha quedado fuera Menos más O sea Vale ¿Puedo elegir? Me quedo con Siempre hemos vivido en el castillo De Shirley Jackson Que no estaba en la ronda Vale Ya está Vale Es que no lo sé ¿Qué hago yo con esto? Vale Vale A ver Tengo que decir Que he hecho un pequeño O sea He hecho una trampa ¿No? Porque Sadman Es una Es una novela gráfica Pero Pero para mí Es Es una historia ¿No? Se trata de De historias Al fin y al cabo Entonces Si tuviésemos que ponernos Especialitos Pues tendría que elegir En algún lugar del tiempo Por la pequeña trampa Que he hecho con Sadman Pero Si tengo que pensar Con el corazón Me quedo con los dos Es que de verdad Tengo que elegir Dios mío Mira ¿Sabéis lo que voy a hacer? No voy a elegir yo Va a elegir el azar El destino ¿Por qué? Porque Pues Porque no puedo Lo siento mucho Sé que esto es trampa Pero Vale Y la ganadora es Es que si no lo hago así Sadman ¿Vale? Sadman Es la ganadora Es mi libro favorito Aunque sea una novela gráfica Da igual Madre mía Qué difícil Ha sido muy difícil Contadme en los comentarios Si intuíais Que iba a salir Sadman Yo creo que sí Que le intuíais Ay En algún lugar del tiempo Se ha quedado ahí Bueno Tengo que nominar Yo a esto ¿Verdad? Dios mío Sabéis que os digo Que tengo que pensarlo Porque no sé No tengo claro Quién ha hecho La batalla Y quién no Entonces Cuando suba El vídeo Pues os nominaré Os nominaré La cajita de información Y por Twitter ¿Vale? Porque ahora mismo Estoy perdidísima Y no sé quién ha hecho El El vídeo Y quién no Porque lleva bastante tiempo Por aquí Así que nada Bueno Espero que os hayáis Divertido con mi drama Soy muy dramática Lo sé Lo siento Y me he contenido Podría haber sido más todavía Pero bueno Bueno Hasta aquí el vídeo Adiós